Llega por fuera Por dentro colores de algodón La pantera duerme Mi ropa interior Noche azul Lojada de luna y pasión Y aparece el hombre Ese hombre Quema la selva Y aplasta el amor Mírame Sé perdonar Pero soy mujer Respetame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Comí en tu mano Tu boca me dio de bebé Mientras me colabas En trijones de papel Y ahora tú Abusas de mis problemas Te regalo el cuerpo Yo no lo quiero Pero mi alma se va Ya no puedo más Yo no lo quiero Pero soy mujer Respetame Tú Vivo en libertad Vivo en libertad Vivo en libertad Vivo en libertad Y ahora yo Lucharé Sobreviviré La luna La luna Pero que me agasta Te agasta Te agasta Pero que me agasta Me agasta Te agasta Y ahora yo No lo quiero En libertad Y ahora yo Me agasta ¡Viva libertad! ¡Viva libertad! Gracias, chicas. Buenas noches, Santa Cruz de Tenerife. Esta es mi primera vez en la reina del carnaval. Está difícil, ¿eh? Ayer en la tarde, cuando vine a los ensayos con todos los compañeros, estuve echando un viajecito allí detrás donde estaban todos esos... Bueno, no puedo decir que sean trajes, son monumentos, son obras de arte. Y la verdad es que pensé en el jurado y dije, madre mía, lo tienen bien difícil estos esta noche. Así que Dios reparta suerte. La verdad es que venía con... cuando llegué aquí a la isla me dijeron, podríamos cambiar la canción que viene a continuación. Y les dije, ah, bueno, pues es que yo traía otra preparada. No, pero por favor, para nosotros aquí en las islas es muy importante esta canción. Así que va por ustedes, sobreviviré. ¡Gracias! No, 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 no. Pero acrílico cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se vuelva a florecer, luz rica la ciudad. No, no, nadie más dura que atrás. Debo sobrevivir mintiéndome Acepto el ámbito en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y arrédate como el humo Tú lo sufras más a mar Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escondros De mi soledad Paraíso extraño Donde muestras tú Y aunque vuela quiero libertad Aunque me haga año Debo sobrevivir Mintiéndome Estás hecho una niña en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y élévate como el humo Tú lo sufras más a mar Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Buscaré un hogar Y desgarrándome algo en mi vida cambió Yeah 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 Ahhhhh yeah 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 Ahhhhhhhh Gracias. Muchas gracias. Gracias.